1.901 inmigrantes han perdido la vida en 2022 en la frontera sur mientras intentaban llegar a territorio europeo a través de nuestro país según los datos ofrecidos por la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía. Se trata de un 11% menos de fallecimientos con respecto al año anterior. El balance de migraciones ofrecido por esta organización señala que se trata de la segunda cifra más alta de muertes después de las registradas en 2021 cuando fallecieron 2.126 personas y teniendo en cuenta que los datos se cuantifican oficialmente sólo desde 1998. Los representantes de Proderechos Humanos destacan que se haya producido esta pérdida de vidas humanas a pesar del descenso en un 23% de llegadas desde el continente africano. Hemos contabilizado y hemos podido verificar que han perdido la vida y desaparecido 1.901 personas en toda la frontera sur. Son 707 las personas cuyos cadáveres se han recuperado y 1.194 los cuerpos que nunca se han encontrado. Esto no significa que esto sea un número estable porque como todas y todos sabemos la Organización Internacional de las Migraciones siempre dice que por cada cuerpo que aparece hay otros tres personas que nunca volverán a aparecer y tampoco sabemos el número exacto de personas que pierden la vida por el camino. La asociación ha subrayado además que este balance está marcado por los sucesos del 24 de junio en la frontera con Melilla. Eso también nos sirve para volver a denunciar cuáles son esos efectos de las políticas migratorias no sólo esas personas que pierden la vida y aparecen en nuestras en nuestras costas o aquellas que pierden la vida intentando saltar la valla de Melilla en este caso. Parcaciones cada vez son mucho más precarias. La represión en el norte de Marruecos sigue siendo bastante frecuente y cada vez más violenta y sobre todo no olvidarnos nunca de ese 24 de junio del 2022 donde al menos más de 40 personas. Esa es la cifra que nosotras manejamos, aunque tenemos constancia que han sido por lo menos 73 perdieron la vida en ese acceso hacia Melilla en la frontera del barrio del barrio chino. La ruta más mortífera sigue siendo la Canaria según Proderechos Humanos acumulando 1.330 fallecimientos de los 1.901 totales en 2022 y siendo el lugar por el que mayor número de personas alcanzan el territorio español en situación de ilegalidad. El número principal de llegada se ha producido en las Islas Canarias con 18.000 personas. Ya ha sido la ruta donde más personas han perdido la vida y han fallecido, sobre todo ha habido varios bebés los que han perdido la vida y también seguido de la zona de Alborán. Esta organización considera que el descenso en el número de llegadas está vinculado a los acuerdos entre España y Marruecos que en estos días se han visto reforzados por la reunión de alto nivel entre los representantes de ambos países según Proderechos Humanos.